¡Hola! ¿Qué tal? Pues hacía mucho que no me vestía para cocinar, porque he estado muy liada en estos últimos meses, pero el otro día comí unos garbanzos con gambas rojas y la verdad es que me gustaron mucho. No me dijeron la receta en el restaurante, básicamente, pero voy a atreverme a investigar, a ver si me salió algo rico, muy parecido a lo que comí, que os pueda recomendar como platos sanos y saludables. ¿Vale? ¡Mirad! Tengo por aquí los garbanzos cocidos, unas gambas frescas, esto es un fumé que he descongelado, cuando hago fumé suelo hacer bastante y congelo un poquito para tenerlo listo cuando lo necesite, tomate casero, tengo por supuesto ajo, cebolla, pimiento rojo y verde que voy a utilizar como fondo, perejil y especias que utilizaré para darle sabor al plato. ¡Venga, vamos a ir! Pon 4 cucharadas de aceite en una sartén. Lamina 4 dientes de ajo y añádelo a la sartén. Cuando los dientes de ajo estén doraditos, pica una cebolla grande y añádela a la sartén. Dora la cebolla y añádele pimiento rojo y pimiento verde cortado en trocitos pequeños. Cuando esté bien pochado en los pimientos, añade los garbanzos cocidos que previamente he pasado un poquito por debajo del agua. Siempre, la vez que añadas un ingrediente, le pones un poquito de sal. Después de rehogarlo todo junto un poquito, le voy a poner vino blanco, un chorrito. Siempre a fuego fuerte para que va a poner alcohol cuanto antes. Y después le voy a ir añadiendo el tomate y algunas especias. Y ya por último, le pondré el fumer y lo dejaré cocer unos 15 minutitos para que tome todo el sabor. Y ya después, cuando haya cocido y vea que está todo blandito y bien compuesto, entonces añadiré las gambas salteadas. Bueno, pues voy a añadir el tomatito casero para que le dé color y un poquito de sabor. Y añadir también un poquito de cebolla en polvo. Y un pelín de pimentón. Una bolquita, no demasiado, porque tampoco quiero que sepa muchísimo al pimentón laco. Tengo aquí perejil fresco que picado, también le voy a poner. Y le voy a dar un toquecito, ¿vale? Con una cayena. Le voy a poner agua. Una cayenita pequeña. Le dejo que tome el sabor de las especias y le añado el fumer. Lo cubro, igual no le pongo todo, lo cubro y le voy a dejar cocer para que coja todo el saborcito del caldo de pescado. Después, añadiré las gambas. Pon aceite en la sartén y saltea las gambas. A fuego fuerte. Le añado las gambas que había pasado con la sartén. Lo voy a dejar cocer 5 minutitos más, a fuego lento. Y ya está, para que tome el saborcito. Que aproveche, espero que os guste.